Alcatel es una de esas marcas que ha sabido ajustarse a la realidad del mercado colombiano en cuanto a precios de celulares. Ahora que tenemos un mercado mal variado con un público que exige equipos inteligentes y mayor conectividad, Alcatel One Touch ha sabido responder fiel a su filosofía de hacer asequible los celulares. En Tecnófena tuvimos la oportunidad de probar el Idol 3, una gama de móviles que con cada nuevo anuncio logra sorprender gratamente al mercado. Estamos frente a un equipo que casi que asusta por lo liviano que es. Pesa 141 gramos contra por ejemplo los 172 gramos que pesa un iPhone 6 Plus, ambos con pantallas de 5.5 pulgadas de tamaño. Hablando de su monitor, está en el mismo rango de las grandes marcas, es Full HD con 401 puntos de luz en cada pulgada, aunque no posee tecnología de protección contra rayaduras como Gorilla Glass. Sin embargo trae sistema Technicolor, lo que significa un trato ideal de los colores y los contrastes en pantalla. En brillo máximo su despliegue es notable, así como su desempeño para ver el contenido del monitor, incluso en luz solar. Su cámara es otra grata sorpresa, la principal es de 13 megapíxeles con flash LED y apertura focal de dos puntos, un poco por debajo de los 2.2 del iPhone 6, pero igual que la que trae por ejemplo el Huawei P8, lo que le brinda a este Idol 3 un buen desempeño a la hora de tomar fotos y videos en bajas condiciones de luz. La cámara frontal trae 8 megapíxeles con un ángulo de 84 grados de visión superior a la medida del mercado, lo que le permitirá captar una mayor área en sus selfies. En sus entrañas estamos frente a un procesador de 8 núcleos, Snapdragon, y ayudado por un chip gráfico Adreno 405 con 2 GB de RAM, lo que en suma se refleja en un desempeño y velocidad de operación impecable. Salvo algunos videojuegos de alta exigencia gráfica en tercera dimensión, en nuestras pruebas con videos y juegos se comportó muy a la altura este Idol 3. Su capacidad interna de almacenamiento es de apenas 16 GB, aunque se le puede expandir el tamaño con tarjeta de memoria externa de hasta 128 GB adicionales. Ahora veamos un par de novedades interesantes, la primera tiene que ver con su diseño y pantalla. Este Idol 3 tiene la capacidad de girar su pantalla sin importar la orientación en que lo tome, para esto posee parlantes y micrófonos en ambos lados. La marca denomina esta característica como reversible. Lo segundo es su sistema de audio, el cual es JBL, también con parlantería frontal en la parte superior e inferior, el cual, rematado con sus auriculares, también marca JBL, hacen que su potencia de sonido sea especialmente notable. Finalmente está la batería con capacidad de 2910 mAh, la cual en nuestras pruebas se comportó muy bien. En una jornada que arranca a las 6 de la mañana con conectividad completa, 4G, GPS, Bluetooth, algo de Wi-Fi y uso intensivo de chat, redes sociales, navegación y correo, llegamos a las 9 de la noche con un 35% de carga. Nada mal. Para Colombia, Alcatel One Touch llegó con un partner, el Watch, un reloj interesante, muy bien diseñado y construido, con materiales que combinan el caucho y el metal, de pantalla táctil, puerto de recarga USB normal, lo que elimina el uso de cargadores especiales que siempre olvidamos en algún lado. Este Watch posee 16 iconos en su pantalla, sensible al tacto, que son sus principales funciones y aplicaciones. Se destaca en la del monitor cardíaco, pues cuenta con un sensor en la parte posterior contra la muñeca para ello. También la que controla la música y la cámara del equipo, de manera remota, y la de control de ejercicio, calorías y calidad del sueño. Una ventaja importante es que el Watch de Alcatel se puede conectar con equipos IDOL, pero también con otros Android e incluso con un iPhone. La aplicación para sincronizarlo con el móvil se llama Move y permite tener en el celular la información del ejercicio y el bienestar, así como cambiarle la apariencia y el diseño de la pantalla. No se le pueden instalar aplicaciones distintas a las que trae. Su batería dura casi 5 días con un uso moderado. El IDOL 3 viene en dos versiones, uno de 5.5 pulgadas de pantalla que cuesta 1.100.000 pesos y una de 4.7 pulgadas de pantalla que cuesta unos 800.000 pesos. Entre tanto el Watch de Alcatel ronda los 400.000 pesos.